Hola mis barris y kens, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para las personitas nuevas a este canal que andan pasando aquí a chismosear. Mi nombre es Jackie Hernández, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy pues me encuentro muy contenta, dando de buen ánimo. Les cuento que me levanté temprano, así que hooray, bravo a Jacqueline porque se levantó temprano. Me cuesta muchísimo levantarme temprano, ya saben la historia de mi vida. Pero bueno, me levanté temprano, me hace falta mi cabecito, no me lo he tomado. Pero bueno, el día de hoy les tengo un videíto acerca de compras que hice en Sephora. No son muchas las compras que hice, pero hice compras de algunos productos nuevos que quiero probar. Y bueno, lo quiero compartir con ustedes. Ahora chicos, quiero comentarles, van a decir ustedes. Pero lo que pasa es que me encanta el look que tengo el día de hoy. Hoy como que todo quedó así como que perfect. Los ojos me encantaron. No sé ustedes, si les gusta este look, comentenmelo porque honestamente yo quedé enamorada. Vean esto, vean esto. Qué bonito se ve este look. Y bueno, ando con esta onda de la tendencia de las arracadas, del arete en la nariz. Es que este aretito, cuando me vio Rubén me dijo, mi esposa es rebelde. Y yo, días, días, días. Pero bueno, este, ya, si quieren este video de esto, ya saben, denle like. Si les gusta el look, denle like. Y bueno, pues comencemos con estas compritas en Sephora. Así que pónganse cómodos, mis amores. Vayan por un cafecito, un té, un shake, un smoothie, lo que quieran. Y comencemos con el video. Vamos a comenzar con este producto de NARS. Este es un iluminador líquido. Y yo, últimamente, he estado como que con la curiosidad de probar iluminadores o rubores en crema. Y este es uno muy popular. Este es el Orgasm. Orgasmo, oh my gosh, qué nombre, Dios mío. Pero, este, así ha de estar el color. O sea, muy bonito, es muy popular. Este lo tienen en polvo y también lo tienen, este, bueno, en líquido, ¿no? El precio de este, ya les cuento, el precio de este fue de 30 dólares. 30 dólares y tiene 1.1 onzas, 30 mililitros. Este, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se vería esto en la piel. ¿Qué tengo aquí? Tengo como una mancha de, ah, es que estaba haciendo swatch las sombras que me iba a poner en los ojos. Y bueno. Pero bueno, vamos a poner aquí un poquito, vamos a ver cómo se vería esto en la piel. Ahora, si van a aplicar, ya saben, este, productos en crema o así como líquidos. Este es como tipo cremita tirándola a lo líquido. Si van a aplicar ese tipo de productos, product, product, porque siempre digo productos, productos. Ah, tienen que hacerlo antes de aplicar sus polvos o de sellar. Ok, ah, se ve bonito, se ve muy tenue. Creo que esto puede servir para esos días que quieres traer como que tu BB Cream. O de pronto quieres un look, ah, más, este, natural en lo que es el área del rubor. Que se vea mucho más tenue. Ah, si de pronto también quieres probar iluminadores en crema, esto puede ser una buena opción. Lo voy a poner a prueba y ver qué tal se ve, pues ya puesto en el rostro, ¿no? Ah, no soy muy experta, les confieso, no soy muy experta en aplicar productos en crema. Siento que siempre existe la necesidad para mí de sellar con un polvo. Y eso se puede sellar, pero si le pones mucho producto de polvo encima, siento que pierde el efecto que tiene. De verse así muy radiante y luminoso. Así que, pues lo voy a poner a prueba a ver qué show. Si alguien ya lo tiene, por favor comenten en la parte de abajo si les parece o no les parece. Y pues sí chicos, este es The Nars y es el Orgasm. Otra cosita que compré en Sephora, que de hecho les hice un video, este, si quieren pasar a verlo, este, les dejo en la parte de abajo. Es esta paleta de Nicole Guerreiro, que ay, cómo me criticaron. Que si le estaba tirando tierra, que esto, que lo otro. Bueno chicos, simplemente di mi opinión, yo simplemente dije que la paleta es de buena calidad. Me gustaba el empaque, los colores, pero sentía que para mí no me iban muy bien ahora. No les voy a dar mucho detalle, si quieren ver el video pasen a verlo. Pero bueno, esta paleta la compré y sí, la voy a utilizar obviamente porque la compré. Es la paleta de Glow Kit, de Anastasia Beverly Hills, en colaboración con Nicole Guerreiro. Ay, a ver cómo la saco. Ay. Esta es una paleta, me costó 40 dólares y tiene 6 tonalidades de iluminadores, como pueden ver. Ya les hice swatches y toda esa vaina, así que pasen a ver el video. Pero bueno, esta está muy bonita, está cute y bueno, esta también la compré en Sephora. Esta la compré porque tuve algunas de mis seguidoras, algunas suscriptoras como ustedes, que querían que les hiciera la reseña de la paleta. Y recuerden mis amores, que cuando uno hace una reseña, este, es simplemente nuestra opinión. No quiere decir que nos caiga mal la persona. Por ejemplo, en este caso, yo admiro a Nicole, es una chava muy talentosa. Pero a mi gusto, o sea, mi gusto personal, pues tengo mi opinión, ¿no? Y estoy libre de tener mi opinión. No, no es como que, este, hablé súper mal de la paleta, ni mucho menos. O sea, creo que la gente exageró. Simplemente di mi opinión. Y bueno, esta es otra cosita que compré en Sephora. El siguiente producto, mis amores, es una paleta de Natasha Denona. Y esta paleta, eh, siento que está en el lado como que carito. Me costó 48 dólares, chicos. 48 dólares me costó esta paletita. Y como pueden ver, no es muy grande. Es un tamaño pequeñito. O sea, si ustedes comparan 48 dólares, 40, o sea, es como que dice uno, wow. Pues, este, que está hecha, o que show. Entonces, yo la vi y me llamó mucho la atención las tonalidades. Ahorita van a ver por qué. Y bueno, viene en un paquetito, así. Este, esta tiene cinco colores. Eh, cinco colores. Ah, es un paquete, eh, tipo como que de acrílico, de plástico. Ah, no he probado los colores, pero como pueden ver, son tonalidades hermosas, ¿ok? Son tonalidades que a mí, en lo personal, me llaman mucho, mucho la atención. Como pueden ver, yo soy mucho de color, este, un poco más en el lado neutral, café, este, dorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta paleta vale 48 dólares. Vamos a ver, este, pues, qué tan pigmentada está esto. A ver, uh, ok. Se sienten muy suavecitas las sombras. Y sería cuestión de poner esto a prueba, chicos. Al parecer, vean esta. Wow. Esta sombra se ve muy bonita. De hecho, todas se ven muy bonitas aquí, a simple vista. Sería cuestión de probarla, eh, ponerla a prueba y ver, eh, qué tan, eh, qué tan fácil es de difuminar, qué tanto pigmento mantiene en el ojo, este, etcétera, etcétera. Y bueno, este, los colores, chicos, de aquí hacia acá se los voy a leer como están en la parte de atrás. Que ahorita que los estaba leyendo siento que no están como que en orden, pero bueno. Trae el 51M Rosewood, el 40M Lavander Gray, el 64V Shell, el 87M Light Coral y el 22M Maroon, ¿ok? No sé si estén en orden porque como que no me, no me hace sentido, este, por ejemplo, este que dice 40M Lavander Gray, como que no me hace sentido. Este parece como que si fuera el coral. Y bueno, en fin, no sé si los nombres estén en orden en la parte de atrás de la paleta. Pero bueno, esta, esta paleta está hecha en Italia. El paquetito es muy sencillo, muy simple, eh, de igual manera, eh, se me hace bonito. 48 dólares, eh, tal vez, no sé, chicos, tengo que ponerla a prueba y ver. Las tonalidades me encantan. Si alguien ya ha probado esta paleta, por favor, comenten en la parte de abajo. Me encantaría, este, leer sus comentarios acerca de la paleta. Si es que ya la tienen, yo la voy a poner a prueba y les cuento. El siguiente producto, mis amores, eh, es esta base de Marc Jacobs. Y esta me costó, ya les cuento, esta me costó 55 dólares. Ah, si han estado viendo mis videos anteriormente, sabrán que he estado en la búsqueda de bases nuevas. Quiero probar, este, sí, eh, quiero probar vestiditos nuevos para mi rostro. Y he comprado varias bases y fui a Sephora y andaba, pues, paseándome. Ya saben, viendo, pues, todas las cosas que tienen. Y esta base, yo ya había escuchado de ella, mas no me había dado la oportunidad, eh, pues, de comprarla, ¿no? Eh, Marc Jacobs, eh, me manda cositas a veces. Eh, muchas gracias, Marc Jacobs. Pero nunca me ha tocado que me envíen la base y decidí comprarla, pues, para ver qué show, ¿no? Ah, esta es la Remarkable Full Coverage Foundation. Y es por eso que me llamó la atención, porque dice Full Coverage. Y ya saben que yo soy todo del Full Coverage. A mí me gustan bases de cobertura alta o completa, ¿no? Eh, esta tiene .75 onzas, 22 mililitros. O sea que, ah, no tiene ni una onza de producto. Y vale 55 dólares. Les cuento, esta es en el color Golden Deep. Ah, el paquete por fuera es muy bonito, blanco con negro. Y si la abro, viene así. Vean. Así viene la base. De esta manera. ¡Ay! ¡Ay! Ups, 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 ups. ¿Qué pasao? ¿Qué es eso? Como que estaba medio abierta. A ver. Ah, estaba como medio abierta. ¿No manché yo aquí algo? Bueno, gracias a Dios no hice un manchadero, chicos. Esperen, porque sí hice manchadero. Sí hice manchadero, chicos. Ok, ahí está. Eh, no pasó a mayores. Pero bueno, trae una tapita negra. Así como pueden ver. Eh, esto es como vidrio. Y si lo abrimos, bueno, ya vieron que tienen que cerrarlo con cuidado. Eh, si lo abrimos, esto de aquí es como un... Como que lo cierras de esta manera. Lo enrollas y lo desenrollas. ¿Cómo se dice eso? Bueno, en fin, ¿no? Y lo sacas y tiene como una tipo campanita. O sea, no es una brochita, no es un pincel. Es como una cosita de... Pareciera como de vidrio. Y con esto tú aplicas en tu mano o en tu rostro, ¿no? Yo la probé... ¿Saben qué? Déjenme quito esto de la mano porque si no, no vamos a poder observar bien. Eh, déjenme quito el iluminador. Un poquito. Y bueno, esta yo la vi ahí y dije, pues voy a... Voy a darme un swatch. Eh, me costó un poquito encontrar mi color porque tienen una... Tienen una variedad grande de tonalidades y como que las luces en Sephora no ayudan mucho. Y creo que le atiné al color. Y bueno, me llamó la atención porque la probé. La probé ahí en la tienda. Y vean. No es muy líquida. No, es más como en el lado grueso. Y como pueden ver, este... Pues si la pongo no se va a resbalar. O sea, no es líquida, ¿no? Pero lo que sí noté, chicos, es que vean esto. Tiene una gran... O sea, al parecer... Tengo que poner la prueba. Tiene una cobertura... Buena. Vean. Nótese en esta área de aquí. Y como cubre. Vean. Ahora, se seca algo rápido. Esto sería genial trabajarlo con la Beauty Blender. Y vean. Ahí pueden ver la cobertura que esta base puede llegar a tener. Es por eso que me llamó la atención. Quiero ponerla a prueba. Al parecer, le atiné al color de mi piel. Les menciono de nuevo. Este es en el tono... 46 Golden Deep. ¿Ok? 46 Golden Deep. Y bueno, esta estoy muriendo por probarla. Al parecer, va a ser una base que me va a gustar. Habría que ver cómo... Pues... Cómo se puede trabajar. Y qué tanta durabilidad tiene durante el día. Así que bueno. Si quieren ver una reseña específico en esto. También comentenme en la parte de abajo. Esta está en el lado también costoso. Este... Pues 55 dólares. No es barato. Y no tiene ni una onza de producto. Pero... Para mí, este... Invertir en bases de alta cobertura. No me pesa tanto. Porque... No es tan fácil encontrar bases buenas. De buena cobertura. Así, cobertura inmediata. Por ejemplo... Otras bases pueden llegar a tener cobertura alta. Pero tienes que trabajarla, ¿no? En varias capas. Esta me imagino que con una capa... You're good. Así que bueno. La voy a poner a prueba. El último producto, mis amores. Que yo compré en Sephora. Me llamó también la atención. Es de NARS. Y este es... El... Es una paleta de iluminadores. El... Bank... Bank Disable... Bank Disable Highlighter Palette. No sé cómo se pronuncia. No tengo la más remota idea. Y esta me costó 49 dólares. ¿Ok? Uff. Nada barato. Puras cositas algo cariñositas. Y bueno. La paleta viene aquí. Esta me llamó mucho la atención también. Es una paleta pequeñita. Y el empaque es bonito. La marca NARS. Este... Tiene productos buenos. Yo llegué a utilizar sus bases. Cuando no tenía tantos porellos en la piel. Y me funcionaban. Tengo algunos rubores. Este... El corrector de NARS. ¿Lo he probado? Creo que no. Contenido. Esto tiene el escuento... Contenido... ¿Qué será? Punto 11 onzas. 3.4 gramos. Es lo que trae esto. Y bueno. Viene adentro de este paquetito negro. Lo vamos a sacar. Chalala, chalala. Y... Bam. 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 Aquí está. Muy bonita. Me encanta. Es muy chiquita. Es como compacta. Como tipo viajera. ¿No? Viajera. Y si la abrimos... Bueno. Si la abrimos trae tres iluminadores. Ahí pueden ver. Que en lo personal me agradan. Ahora. Es cuestión de ponerlos a prueba también. Y pues sacar el swatch. Vamos a sacar swatch. Déjenme... Déjenme limpiarme los dedos. Porque los traigo como que llenos de las sombras. Y bueno. Lo que no me gusta es que... ¡Oh! Me machuqué. ¡Ah! Me machuqué con esta parte de aquí. ¡Híjole! Y lo que les iba a decir es que... Lo que no me gusta es que no abre... Completamente. Me gustaría que abriera por completo. Como que así no... Que abra, ¿no? Que abra. ¿Por qué no abres? Pero bueno. Este... Vamos a comenzar con este. De este lado. Y luego este. Y luego este. Se sienten suavecitos también a la hora de tomar el producto de la paleta. Y estas son las tres tonalidades. El más blanquito... El más blanquito no sé. Siento que está muy blanco tal vez. Y estos dos... Ay, es que también la luz como que no ayuda mucho. Pero bueno. El más blanquito no sé si lo utilizaría. Es como que muy blanco en lo personal. Siento... O sea, ¿será que se ve muy blanco también aquí en la luz? No estoy segura. Estos dos me gustan porque uno tiene como un subtono rosadito. Que es este. Y este tiene un tono dorado. Pero un tono como vainilla por debajo. ¿Me explico? O sea, no es como muy café el subtono. Es más como vainilla. Y este es algo así como tipo rose folky. Estos dos al final me encantan. Este... No sé. No sé cómo se vería. A ver. Como muy blanco, ¿no? ¿Qué opinan? Igual si lo pudieras poner a prueba. No sé. Pero me llamó la atención. Es cuestión de ver la paleta. Ponerla a prueba. Sí está cariñosita. Este 49 dólares. Cuesta más que la paleta de Nicole Guerrero. O sea, esta cuesta 40. Esta cuesta 49. O sea, échenle ahí el dato. En lo que ustedes quieran invertir. En lo personal, yo la vi y me llamó mucho la atención. Y se me hizo también como que práctica. Por ejemplo, para viajar, ¿no? Cuando a veces dices, ¿cuál glow me llevo? ¿Cuál glow? ¿Cuál glow? Y no sabes ni cuál llevarte. Pues te llevas la paleta, ¿no? Creo que esta sería una buena... Una buena inversión. Este... Lo único que... Es que siempre le encuentro un pero, ¿no? Lo único es que... Lo que pasa es que, miren chicos. Las luces no ayudan mucho también a veces. Y este color es como un color beige, un off-white, un ivory, como un color cremita muy, muy tenue. Y tiene un subtono, quisiera que lo pudieran ver, tiene un subtono como beige. O sea que, pudiera ser opción este. Por ejemplo, el que tiene la paleta de Nicole, les muestro. Casi lo puedo sacar. El que está acá con la paleta de Nicole, vean como tiene un subtono más como en... Como azul, como tornasol, ¿me explico? Este es el de Nicole y este es el de NARS. Este tiene un subtono como más ivory. Este es como muy plateado. ¿Pueden ver la diferencia? Y es que a veces las luces no ayudan muchísimo. Pero pues a eso me refiero. A ver, ¿dónde puedo hacer swatch? Ok, ahí está. Pueden ver como... Este tiene como un tono más vainilla. Y este es como más... Muy, muy plateado. Entonces a eso me refiero que a veces hay colores que uno dice... ¿Cómo los utilizaría? Este, al parecer, pudiera utilizarlo porque aquí aparenta ser muy blanco. Por la luz, yo creo. Pero en persona es más tenue. Vean, ahí está. Pero bueno chicos, este... Estas fueron las cositas que compré en Sephora. Me dieron un regalito. A ver, ¿qué me regalaron? Me dieron un regalito. ¡Ah! Y bueno, me dieron un bronzer. Un mini bronzer de Too Faced. Este es el Chocolate Soleil. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vean. Viene así. Y es súper delgadito. Es súper delgadito. Y es un bronzer. ¡Oh! Está súper cute. Está muy bonito. Este es como para llevarlo... No sé, tal vez así en tu viaje. Cuando sabes que te vas a andar... Que vas a andar fuera por unos dos días. Que no ocupas el bronzer completo. Así como que todo el bronzer. Pues se llevas uno chiquitito. Y este es de Too Faced. Y bueno chicos. Estas fueron las compritas que hice en Sephora. Coméntenme en la parte de abajo. ¿Cuál de los productos les llamó más la atención? Si quieren más videos así. Ya saben, también comenten en la parte de abajo. Eso es todo por el día de hoy. Yo les mando muchos besitos. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo videito. ¡Chau!